Porque el pueblo de México ya decidió que siga adelante la transformación y que esa transformación la encabece Félix en Guerrero y que esa transformación la encabece Raúl Morón en Michoacán. Por eso venimos a decirle aquí, afuera de esta cueva de ladrones el que la han convertido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayana ¡Fuera, fuera, fuera! ¡El INE va a caer! ¡Va a caer! Y el INE va a caer porque el pueblo de México ya lo rebasó porque siguen actuando como empleados del PRIAN, de la mafia, de la corrupción cuando deberían de velar por el gran avance democrático que tuvimos en julio del 2018 cuando deberían trabajar de la mano de un presidente de la república que viene de la lucha democrática y por eso tiene una profunda convicción democrática un presidente que acaba de convocar a todos los gobernadores a que no metan la mano en las elecciones, a que no se roben las urnas, a que no alteren actas a que no compren votos, a que dejemos que el pueblo decida libremente y ahora la mafia de la corrupción y sus partidos del PRIAN a través de las instituciones electorales quieren robarnos la posibilidad de elegir quieren que tengamos un retroceso en el avance democrático vengo de Jalisco porque allá también a 25 candidatos y candidatas nuestras a presidentes municipales les han quitado el registro